Este domingo 2 de junio, la Iglesia de Montevideo celebrará la solemnidad de Corpus Christi con una gran procesión por Avenida Libertador. ¿Querés saber cómo serán las actividades? Te lo contamos en un minuto. El punto de encuentro será en la Plaza del Entrevero y todos los fieles estamos citados a participar desde las 15 horas. El Cardenal Daniel Sturla guiará el Santísimo Sacramento hacia el carro que encabezará la procesión hacia la Parroquia de la Guada. Todos caminaremos juntos detrás de Jesús de Eucaristía y por Libertador orientados por un equipo de servidores. Y al llegar a la parroquia tendremos un momento de adoración al Santísimo. En esta oportunidad no tendremos una única misa. Para todos aquellos que los deseen habrá una celebración a las 14 y 30 horas en la Parroquia de los Vascos y otra en la Parroquia de la Guada luego de la adoración. Este año conmemoramos los 300 años de la presencia de Jesús Eucaristía en Montevideo. Él caminó con nosotros todo este tiempo y ahora nos toca a nosotros darle gracias y decirle presente. Nos vemos el domingo a las 15 horas en la Plaza del Entrevío.